El Polidoro de Caracas está listo para recibir el torneo premundial de Buenos Aires, el cual se efectuará en Caracas del 30 de agosto al 11 de septiembre. El comité organizador destacó que el acto de entrega de las instalaciones por parte del Ministerio del Deporte se efectuó con dos semanas de anticipación, con relación a la fecha de inicio. El día sábado, nosotros tenemos como un torneo de calentamiento. A nosotros nos pareció que era muy importante que el triangular Israel Sarmiento, en honor al maestro Israel Sarmiento, lo hiciéramos aquí en el Polidoro, porque esto nos permite en esta semana culminar con algunos detalles y nos permite tener tres partidos internacionales con los equipos que van a participar en el evento y ahí estará funcionando nuestro operativo, en la práctica, no solamente en las palabras que estamos diciendo aquí en este momento, sino que será una evaluación práctica en el sitio, operativa, si nos falla el transporte, porque nos falló el transporte, o si la cancha no estaba limpia y tiene que estar limpia, si los vestuarios están bien, si las pizarras funcionaron bien, si están los árbitros, esta mesa técnica, esos tres partidos son sábado, domingo y lunes. El premundial será un evento de talla internacional, el cual tendrá una repercusión en más de 100 países que viven y disfrutan del deporte de los gigantes. Y bueno, es importante ir resaltando algunos aspectos de carácter técnico que creo que a ustedes les interesan. En primer lugar, como creo que ya muchos de ustedes observaron, tenemos una pantalla de video en formato 16.9, el año pasado hicimos una pantalla un poco más pequeña, de 4, 4 tercios, esta vez pasamos a 16.9, eso implica una alta definición, y el espectáculo va a ser mucho mejor al público. Además tenemos un anillo en la parte superior de la pantalla, gracias a las empresas que se encuentran trabajando en esto, que tienen una altísima capacidad para recibir data. Adicionalmente a esto, tenemos los mismos sistemas que utilizamos en el año 2012, son sistemas vigentes de altísima tecnología, marca Mondo, el modelo Fénix y Hércules, que son los de un control de 24 segundos, y la pizarra electrónica. Adicionalmente a esto vamos a tener unas pantallas nuevas, LED, que van en el borde de la cancha, y que van a ocupar prácticamente los 64 metros de perímetro que va a tener toda la cancha. Las primeras elecciones internacionales que llegarán al país serán México y Uruguay, debido a que disputarán un triangular junto a Venezuela, como parte de la Copa Israel Sarmiento. La llegada de llegada al país del resto de las delegaciones es el día 28. De acuerdo al reglamento de FIBA, estamos obligados a recibir los países dos días antes y dos días después. De manera que el gran contingente de los otros siete países, o seis países, no, ocho países, ocho países, están llegando a Venezuela en el transcurso del día 28. O sea que hay que entender, 27 y 28. Para la titular del deporte, Alejandra Benítez, el proyecto a largo plazo con la selección nacional es clasificar a Río de Janeiro 2016. Sí, es que nosotros con este evento estamos afianzando lo que para nosotros es un proyecto a Río 2016. Nosotros estamos apostando a que el baloncesto va a clasificar a Río. Este es uno de esos eventos que nosotros nos estamos colocando como un gran reto para evaluar a nuestras elecciones, a si ellas no tengan el conocimiento, para evaluar a la federación, para evaluar a un comité organizador. El poliedro de Caracas con un tabloncillo de categoría NBA y con alta tecnología para el espectáculo será inaugurado oficialmente el próximo sábado con el juego amistoso entre Venezuela y Uruguay. Ronald Rojas, Noticiero Meridiano.